Muy buenas che, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos una reseña pequeñita y esto es porque tenemos cajita pequeñita, pero lo que hay aquí dentro es una solución muy grande y esto es de la compañía Rolling Square. De ellos ya tenemos un vídeo, un vídeo muy interesante también porque esta compañía hace cosas realmente muy creativas. Les dejo aquí, en este vértice superior, ese vídeo de algo que les va a sorprender seguramente. Así que no les voy a decir nada más que eso, lo pueden ir a ver. Bien, Tau 2 de Rolling Square. Este es el producto del que vamos a hablar hoy. Una de las cosas que viene aquí, que viene con esta calcomanía, con este stickers del que vamos a hablar. Esto trae otra cosita debajo, que es esto. Muy llamativo, por cierto. Y también trae esto y un manual de uso. Bien, cajitas fuera. Y ahora les voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con esto. Tiene un manual rápido del usuario que está completamente en inglés. Tau 3 nos habla acerca de esto que es un 3 en 1. Es un power bank. Un power bank. Una estación de carga para todos aquellos dispositivos que se nos queden sin batería, ¿no? También nos va a servir para transferir energía de un dispositivo a otro y, por qué no, si se nos pierden las llaves, también nos va a servir para eso. Bueno, primero voy a empezar por esto, que es lo más llamativo, ¿no? Esto es el terminal de carga. Lo interesante de esto es que se cuelga en la pared. Se pega con este adhesivo. Lo vamos a poner aquí atrás, lo vamos a despegar y esto lo vamos a poner en la pared para que vaya de esta forma. Y el Tau, cuando lleguemos a casa, se conecta. Miren cómo funciona el imán, ¿no? Se conecta y carga o recarga su batería. Entonces, cada vez que lleguemos a casa, como esto es un llavero en realidad, va a tener las llaves aquí colgadas y nosotros cargamos la batería. Soporta bastante peso con ese semejante imán, así que va a soportar el llavero entero al llegar a casa. Ahora sí vamos a ver el total de este Tau. Este QR lo rellenamos en la página de ellos y va a servir para identificar la dirección nuestra, nuestros datos personales, en el caso de que perdamos nuestras llaves. Y la gente nos puede identificar. Obviamente, si no nos interesa eso, podemos no llenarlo. Pero bueno, me parece que es algo bastante interesante, así que lo podemos utilizar. Y entonces tenemos aquí el cargador que es muy, muy bonito y parece que no tiene nada, pero en realidad sí tiene. Ahí tenemos el Lightning por este lado. Y ahora por este otro. Vamos a sacar el USB-C. Entonces ahí tenemos los dos cables que tiene esta unidad Tau 2 para poder cargar los equipos. Y lo interesante es que con este Tau 2 no solamente vamos a poder, de acuerdo a lo que tengamos de carga en la powerbank, cargar nuestro iPhone, por ejemplo, con el Lightning, con nuestro teléfono Android, con el USB-C o otro tipo de dispositivos. Sino que también vamos a poder utilizarlo para, por ejemplo, conectar de un lado algo y del otro lado generalmente va a ser un iPhone. Porque como tenemos estos dos tipos de conectores, otra cosa no la vamos a poder conectar. Pero bueno, podríamos conectar entonces ese tipo de dispositivos de un sitio o del otro. También podemos cargar el Tau 2 con un cargador. No hace falta cargarlo solamente en la base que nos proveen ellos. Y también vamos a poder, acercándolo a otro teléfono, que no sea el nuestro, darle nuestros datos, nuestra información con el aparato. Así que, bueno, tiene muchas funcionalidades. Realmente me parece que es una idea genial. Así que le podemos sacar esta partecita y entonces lo vamos a poner y sacar más fácil que como hice yo inicialmente. Debería prenderme un poco más los productos antes de ponerlos. Bien, aquí entonces tenemos el Tau 2. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva reseña. Y nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo. Como siempre, muchas gracias a todas las empresas que me acompañan, a todas las que me envían sus productos. Muchas gracias a ustedes por acompañarme reseña a reseña aquí en este canal. Si es la primera vez que llegan a mi canal, les gusta este tipo de contenido, no se olviden antes de irse, de suscribirse, de darle a la campanita para que les avise cuándo es la próxima reseña. Que seguramente será la semana que viene. Y nos vemos entonces. Denle me gusta, compártanlo con cualquier persona a la que crean que le puede interesar este tipo de material, este producto genial. Y será hasta entonces. Muchas gracias.